Hoy les vamos a enseñar a hacer este conejo de origami. Comencemos. Con la cuadra la vamos a doblar como un tremolito. Así. Desdoblamos y aquí nos queda una lima acá. Hacemos lo mismo con la otra. Pero esta vez no vamos a desdoblar. Y ahora aquí nos queda una línea en el centro marcado. Aquí nos queda una línea en el centro marcado. Y vamos a llevar esta punta a la línea del centro. Y lo mismo hacemos con la otra. Y. Ahora esta punta la vamos a llevar hasta aquí. A la línea que nos queda aquí. Y lo mismo hacemos con esta. Ahora esta parte la vamos a llevar aquí. Es. A la línea que nos queda aquí. A la línea que nos queda aquí. A la línea que nos queda aquí. Y nos queda esta punta. Y lo mismo hacemos con esta. A la línea que nos queda aquí. 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 Y doblamos. Y tenemos esto. Ahora doblamos esto así. Y metemos el dedo a lo profundo. Ahora. Ahora. Ahora terminé la torre. Ahora aplastamos un bolsillito que nos quedó ahí. Aplastamos el bolsillito. Y lo mismo hacemos con esta. Buscamos la línea del centro. Hola. A la línea que nos queda aquí. Vamos aquí. Descubzentamos la línea del fondo. Y lo hacemos así. Y aplastamos el bolsillo. Ahora vamos a volar así. Y. Vamos a hacer un paso mágico. Pongamos esto. Y volamos esta. la oreja, así, y lo hacemos por atrás, lo tenemos aquí y lo hacemos, lo tenemos aquí para que no se nos desdoble nada, ahora esta punta desde aquí hasta aquí, la vamos a doblar hasta aquí, así, y giramos y hacemos lo mismo, aquí desde donde vamos hasta ahí, ahora esta, ahora aquí nos queda un bolsillito, y vamos a abrirlo, mejor doblamos para atrás, ya decía el bolsillito, vamos a hacer de la otra punta del bolsillito, vamos a llevar hasta aquí, y aplastamos, aplastamos, ahora vamos a doblar así, y vamos a hacer la cabeza, tenemos aquí, para que no se nos desdoble nada, y subimos, 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 y nos queda la cabeza, ahora aquí nos queda una partecita, y vamos a doblar esta parte para abajo, ahora es, ahora vamos a hacer la colita, doblamos así, metemos el dedo, doblamos, metemos el dedo, y doblamos, y doblamos así, ahora sostenemos aquí, abrimos un poquito, y subimos, 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 y aplastamos, y nos queda la colita, ahora vamos a hacer las orejas, vamos a hacer así, vamos a abrir, y esta parte la vamos a doblar así, abrimos, y doblamos esta parte así, un poquito, un poquito más, así, y lo mismo hacemos con esto, pero abrimos, y no hacemos así, y nos queda el conejito, bueno chicos, si les gustó este video, no olviden darle like, y te voy a dar la información, chao.